Vengo del ombligo del planeta Tierra donde nunca falta el sol Tan variada y rica es su belleza Que al verla cualquiera se enamora Somos de toditos los colores Cada pueblo tiene su sabor Junqui son de razas y culturas Pétalos de una hermosa flor Ay mi Ecuador, ay mi Ecuador Ay mi Ecuador, mi lindo Ecuador Donde quiera que vaya te llevo en mi corazón Donde quiera que vaya te llevo en mi corazón El sendero que a mi me ha tocado Me ha llevado lejos de mi hogar Pero la distancia no ha logrado Hacerme olvidar de donde vengo A la sombra de un recuerdo nuevo Me descubro una vieja verdad Puede el árbol extender sus ramas Pero sus raíces no se moverán Ay mi Ecuador, ay mi Ecuador Ay mi Ecuador, mi lindo Ecuador Donde quiera que vaya te llevo en mi corazón Donde quiera que vaya te llevo en mi corazón Hoy quiero cantarte tierra mía Llenarte de elogios y de amor Con esta sencilla melodía Que al cantarla grita el corazón Ay mi Ecuador, ay mi Ecuador Ay mi Ecuador, mi lindo Ecuador Donde quiera que vaya te llevo en mi corazón Donde quiera que vaya te llevo en mi corazón